Música Quisimos pasar por la calle y vimos que no se podía cuando nos acercamos un poquito más con el auto bueno, vimos que se trataba un pelotero con un meteol en el medio de la calle, literalmente en el medio de la calle bueno, me bajo para ver quién se acercaba porque no había nadie se acercaron unos chicos y no me decían nada así que, pero dije, bueno, busquemos a alguien mayor para que se haga cargo, que nos diga qué está pasando era claramente un cumpleaños en el medio de la calle así como te lo digo o sea, no había espacio para pasar, literal y se acercan unos chicos más grandes con unas caras un poco no tan afortunadas y tenían como piedras en la mano así que agarramos y dimos la vuelta, tío pero no puede ser, es una cosa de locos es en Las Viñas, entre la Merced y creo que la otra calle es Valcarce es bueno, es detrás del corralón municipal lo que sí es a calle siempre hay problemas siempre hay fiestas, autos en la calle y no es un buen ambiente como para, me entiendes ¡Gracias! Gracias por ver el video.